Vamos a capearlo, pa' mí no hay para que aquí venga Que me sorprenda, que a mí me prenda El lobo es que se nombre, que era el lobo es que se nombre Como, 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 como que lo evito Vamos a capearlo, pa' mí no hay para que aquí venga Que me sorprenda, que a mí me prenda El lobo es que se nombre, que era el lobo es que se nombre Como, 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 como que lo evito Pa' mí no hay para que aquí venga Que me sorprenda, que a mí me prenda Manito quiero que tú entiendas que tú eres ya B12 Yo 17 y que el B14 Ven escuchando pa' que te jamás que entonces Hay unos cuantos panas míos, di que tanquillao Porque en los temas míos ninguno yo repallo liao Sin juicio, es verdad que ellos tan pasao Porque donde existe la fama siempre quedan furtrao Ja ja, démole, démole este voltaje en el chamaquito Que suena bien y ha producido pa'l de disco Y que todos los días a tu jefa le rompe el culito Gerard no muere ese nombre como que lo evito Guachao Vamos a capearlo Pa' mí, pa' mí no hay para que aquí venga Fíjate que me sorprenda, que a mí me pregú Vamos a capearlo Gerard no muere ese nombre como que lo evito Vamos a capearlo Pa' mí, pa' mí no hay para que aquí venga Fíjate que me sorprenda, que a mí me pregú Vamos a capearlo Que al lobo ese nombre que era el lobo que ese nombre Como que lo evito Como que lo evito Ja 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 Gerard no mueca Desde la casa de los éxitos D.N.Y. Music, Sin Juicio, Willie Mayke, Alejandro Salazar de Los Mio, Roderick Cash, Alex Gruco Torreal, Famosito D.K., Nitro 56, Los Gucci Boys, Radical Swap, Yonaki Gucci Prada.